Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy El hijo que de su corazón apagó el sensor Ella es ajena, pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Tu tatura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen pink Por nadie llora todas las relaciones Pone fin, como se siente, como se siente Si te vi del 1 al 10, yo te doy un 20 Perreo supremo, nivel de tu culo Extremo, money, aquí tenemos Y lo que no hiciste, lo hacemos Hu nele, yo soy su arma secreta La que dispara, y nunca falla El que no le gusta que se vaya Bitch, fuera, que llegó Mariah No me busques papi si no da la talla, uy Música 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 I got word that is Well, well, let's drown I've been stuck by a horse I've been stuck by a horse Bitch, I'm a ghost I could go on for days and days Yeah, I do the most Wait, 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 whoa Met this pretty ting Nice to meet you, mucho gusto Sweeter than a chudo She called me Papi Chulo One, two, three Think I got you, baby Don't tap her out, fight into the end She said with my No hands and no darling I don't dance Tú eres un problema Y yo no lo conflicto Y dices Uh, uh, uh Ella la dio hasta abajo Y se le vio el Uh, uh, uh De todas sus amigas Ella es la que más Uh, uh Nos pasó por el agua Y tú dijimos Uh, uh, uh Sí, uh, sí Esa gaste el problema Ay, no Stuart, tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo Peluquéate primero Tú quieres que sea chivirica Putona Papi, ven y detona Yo tengo un chapón Te encanta este culón Iban a hacer algo La misión a volver No quiero un perreo Que me haga perder el caché Quitarme la taca Dolce La botella de vino Cheval de colchete Después de tres más ¿Quién guía la porche? Better say Dime, dime 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 Yo no quiero viajar Y menos pa' Japón ¿Quiere que sea chivirica? Putona Papi, ven y detona Yo tengo chivirica Ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama Tenga más un duelo Del extranjero Pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no No una modelo Y quiere que la grabe Cuando se lo haga Cara de buena Pero ella es una malvada Y me tiene comprando Leguchi y valenciaga Veámonos en la discoteca Que me desafiaba Y ella le echó algo En mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero De por vida Mú Darling Hey baby girl Semi bravi Close your ass It's just me And you're nobody They suck it sideways If we in public Or the driveway Vibes in this bitch Woo Hablé con el hombre Que viene en el espejo Mi hijo deja que vuele Que se vaya lejos Que si vuelve se muere tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio Goose Nice Bye Drop it on my car Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por lo adicto dice Si me la pecan, dante mi coquina A mi coquina, a mi coquina Si me la pecan, dante mi coquina A mi coquina, a mi coquina There's no way home And I have no mercy There's no way up So I'm going down Still I keep on laughing so you pull me closer And I have no mercy Still I'm going down Still I keep on laughing Still I keep on laughing Still I keep on laughing Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!